Recording La semana entera no pude hacer nada El jueves que iba a hacer Un segundo video esta semana Tuve mil cosas encima Pero bueno, no quiero ¿Cómo se llama esto? En fin, no quiero dar excusas ni nada Simplemente vamos a hacer un pequeño cambio de Itinerario, porque ahora Ciertos motivos, ciertos cambios Digamos en Cosas de mi casa o lo que sea Cosas personales o lo que sea Tengo menos tiempo Y Tengo menos tiempo, específicamente Tiempo para grabar, porque Hay un poco más de reel en mi casa Básicamente, no importa cuál es El De dónde sabes el reel No importa, simplemente hay más reel Y por tanto hay menos tiempo para grabar Entonces Va a cambiar, a diferencia de antes Que mi objetivo era hacer uno Lunes y uno jueves, voy a intentar Hacer un video solamente la semana Por el momento, mientras me acomodo Y Ese video sería Especialmente sábados Los sábados Los sábados son los días que tengo más Más seguro Creo Y si no sábado Domingo Pero bueno, fines de semana Otra cosa Otra cosa Digamos Tipo update es que Este sábado probablemente no va a haber un video Puede ser que haya un video El domingo Y va a ser sobre un tema Eh Yo voy a hacer un segundo Bueno, si alguien sigue este canal Y los uploads de este De este canal Este, habrán visto un video que hice hace poco Que era sobre efectos visuales de Backgrounds Inspirado en Los efectos que se utilizan Airbound Ese es el video que quería hacer Pero Hay un pequeño cambio de planes Entonces Ese lo voy a hacer la próxima semana A donde Explicar un poco más Cómo hice eso A algunos Le damos detalles técnicos Que tal vez se podría interesar a alguien ver Eh También estoy viendo Cómo hago un poco menos técnico este canal Pero Porque También estaba pensando que a veces Me voy muy a lo técnico Y A la gente que más le podría servir Ver esto Muchas veces A la gente que está empezando Y me interesa también ayudar a la gente Que está empezando para Para que empiece Para que den el paso Eh Y al mismo tiempo me gusta Tener Cosas que le sirvan a la gente que no está empezando Entonces Eh Voy a hacer un cambio Este fin de semana voy a estar trabajando En un juego En una jam Por tanto Luego voy a estar dando Eh Detalles al respecto Eh Sin más que decir Probablemente me voy a despedir Porque quiero empezar a hacer Participar en la jam Entonces Luego les doy más detalles Eh Probablemente el próximo Eh El próximo video Que sería el sábado O el domingo No sé Dependiendo de cómo haya dos cosas Eh Estaré diciendo como un pequeño Una pequeña introducción Hablando de Cómo fue en el jam Y probablemente un link Al Al juego ya terminado Esperemos que todo pase bien Y Y También El video de las que quería hacer sobre los efectos de Airbound Y bueno eso es todo Entonces por ahora Chao Un saludo Un saludo Un saludo